¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Pero, pero, pero! ¡No, no, no, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero de mierda abajo ahora! ¡Ya no he visto una escalera para abajo! ¡Ah, por donde he venido! ¡Por donde he venido! ¡Por donde he venido! ¡Por donde he venido! ¡He venido por acá! ¡He venido por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Pila de los cojones, tío! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Yo estoy yendo abajo de nuevo! ¡Vete, vete! ¡Vamos a bajar! ¿Por qué no? ¡Estoy tenso, chicos! ¡Pero de acá! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! de este güey que está acá definitivamente estamos perdidos le caes muy rápido a la pila que tengo miedo que no veo aquí y las hijos de puta No me la llevo. No me jodas. ¿Qué? ¡He saltado sin cámara! ¡He saltado sin cámara! ¿Estás vacilando? ¿Se engordaba ahora o qué cosa? A ver, a ver. ¿Estamos tontos o qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Dos horas después. Esto es lamentable. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. A ver, a ver, a ver. Sin cámara. Con cámara. Sin cámara. Sin cámara. A ver. Tres y veintiocho de la madrugada. ¿Qué coño pasa? ¿Cómo le he hecho a la primera? Hay que repetir, ¿no? Estábamos acá. No, que sin cámara no va a ser. A ver, sin cámara. Ah, había que repetir lo que habíamos hecho. Vale, seguimos. ¡Pero abre! Y cierra, por si acaso. Otra vez en Santana. Ahí estamos. Sigue la sangre. Jamás se me hubiera ocurrido en este juego. De verdad. Por lo que más quieras, no te caigas. Por lo que más quieras, no te caigas. ¿Ya? Gracias. No, por lo que más, por lo que más, por lo que más. ¿Por dónde mierda voy? ¿No? ¿Pila? ¡Pila! No, 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 no veo luz, no veo luz por algún lado. Yo me quedo por ahí, no puedo subir. Ah, vale. Ya la encontré. Por acá. Ya, subí y por dónde voy. Ah, para allá. No, 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 no. Pila, 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 pila ¿Dónde está la Sandler? Acá está. No. ¡Chao! ¿Por dónde? Joder. Ya sé que es por allá. Cierra. Ay, no jodas, voy a tener que correr. Voy a tener que correr, de verdad. Me cago en la... Ah, me mata de una. A ver. ¿Zigzagueo? ¿Zigzagueo? No, no. ¿Zigzagueo o no? ¿Cómo coño hago esto? A ver. A ver, a ver, a ver. Primero. Ahora, pensemos. Por aquí hay algo. Ah, la cama. Ah, la cama. Ya, he salido y el izquierdo. O sea, voy y a la derecha. Ya. Tomas bien, tomas bien. Me digas que me dejo pilas, tío. Que lo que quiero son pilas. A ver, a ver, a ver. Nos guiamos por la música. Nos guiamos por la música. Vámonos. Otro. En la caída más estúpida. O era parte del plan ¿Cómo? Sube, sube, sube Ahí está La música no se va a calmar, se calma cuando pasan de donde yo estoy, se calman, la música ayuda en algo A ver, a ver, a ver No, 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 no Qué hijo de puta No, 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 no No, 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 no Que hijo de puta